Música Creo que mientras más vamos a sumar, creo que vamos a estar más arriba, en realidad esa es la idea, de ir a jugar igual, igual, esperar las oportunidades y creo que siguió la idea, creo que eran los tres puntos a traernos, pero no se pudo, entonces un puntito también sirve en realidad muy feliz, muy contento por el tanto, por el lindo gol, y más aún que mi hijo nacía el día siguiente, entonces fue un regalo para mi hijo, gracias a Dios se me dio una oportunidad y pude concretar, entonces como te digo, la idea era traer a nuestros puntos pero no se pudo y hay que, pero lo más importante es que se sumó, esto es fútbol, entonces hay que significar muchas cosas, ahora el partido contra el Condorón, se nos viene un partido duro, un equipo que juega diferente, de visita, entonces hay que, estamos trabajando para eso, para tener, para estar atento a cualquier cosa y hay que seguir jugando de la misma forma, ¿no? y creo que sacando puntos del local vamos a estar arriba y no vamos a perder el puntero, ¿no? Nosotros tenemos que preocuparnos hacia alguien las cosas, como te digo, viene después del rival, entonces nosotros tenemos que salir del primer minuto a buscar el gol y de ahí se ve un partido diferente, ¿no?